Sí, hemos presentado dos proyectos de comunicación, los cuales han sido aprobados. En uno de ellos hemos pedido al Departamento Ejecutivo, ya que mucha gente de avanza de edad nos ha transmitido un pedido acerca de aparatos para hacer educación física, como los que se encuentran a la hora de la Ruta 15 en el Paseo Saludable. Hay gente que no se puede trasladar hasta allá, entonces nos pide que si el municipio puede poner en algunos espacios públicos de nuestra ciudad algunos aparatos de esto para tenerlos un poco más cerca y poder hacer uso de ellos. Nos parece algo muy bueno lo que es el Paseo Saludable, cómo se ha implementado y cómo lo frecuenta la gente, pero también estaría bueno que la gente grande también lo pueda usar dentro de la ciudad. Ese proyecto también ya se había presentado con anterioridad, ¿puede ser por otro bloque? Sí, el concejal Leonardo Rostaño creo que había pedido alguno de los aparatos específicamente en la Plaza Clerión. Nosotros les pedimos que haga un núcleo de dos o tres, ya que hay dos o tres de los aparatos que la gente utiliza más y se pongan dos o tres espacios públicos diferentes, cosa que cada uno en su barrio tenga cerca estos aparatos. También presentaron una minuta de declaración sobre la evaluación del Plan Director de Desagües Pluviales. Sí, este proyecto no es nuevo para nosotros, ya que lo hemos hablado en época de campaña, lo hemos hablado como bloque, lo hemos hablado con el Departamento Ejecutivo. Creemos que ante estos fenómenos climáticos es necesario y es obligación de parte de los que tenemos responsabilidad rever el Plan Director de Desagües Pluviales, aquel que fue aprobado en el año 2003 y que recién en el año 2010 la gestión verde que puso e implementó, puso en funcionamiento con aciertos, desaciertos, pero hizo y tocó el tema de desagües pluviales y los puso en carpeta y en agenda. Creemos que es fundamental rever, porque las lluvias no son las mismas de hace 10 años atrás. Y también le pedimos al Departamento Ejecutivo una serie de obras que serían paliativas mientras se avanza con ese desagüe pluvial que en este momento se está trabajando sobre calle Perón para aliviar todo lo que es Buenos Aires y Tortugas. ¿Usted se refiere al entubado que se está realizando? Claro, ese entubado que se empezó a hacer en Tortugas y Vargaras, en ese tramo, ese entubado que se empezó a generar es para aliviar todo lo que es Buenos Aires y Tortugas. Entonces, nosotros reconocemos, hubo un debate en la sesión, reconocemos que pudo haber tenido aciertos o desaciertos esta gestión, pero también debemos reconocer lo que son los fenómenos climáticos, las lluvias caídas cada vez que llueve y las obras que faltan por hacer. En ningún momento hemos dicho que hemos hecho todo bien, porque no somos egocéntricos, sino en todo lo contrario. Hemos dicho que hemos hablado del tema, nos hemos echado cargo de los aciertos, también de los desaciertos, pero hoy es necesario avanzar. Avanzar para que esa gente que sufre cada vez que entra, cada vez que llueve y les entra agua a sus hogares, el año que viene podamos decir que ya esto no ocurre y que se ha trabajado en consecuencia.